Sara Salazar, tercera esposa de José José. Cinco datos curiosos que tienes que saber. El cantante José José se dio una tercera oportunidad en el amor, luego de dos matrimonios anteriores, uno con Natalia Kiki Herrera Calles y otro con Ana Elena Anel Noreña. La rubia cubana Sara Salazar, a quien cariñosamente llama Sarita, fue la mujer que el famoso artista llevó al altar y ocupa hasta la actualidad su corazón. El intérprete dijo que por primera vez en su vida le propuso a una mujer que fuera su novia, consciente de quién era ella. Las parejas con las que me casé nunca las escogí, más bien ellas fueron las que me escogieron, aseveró José Rómulo Sosa Ortiz. Lo que tienes que saber. 1. José José y Sara Salazar se conocieron en Estados Unidos en 1993. La ciudad de Miami, específicamente el departamento de Sara Salazar, fue el escenario donde Cupido hizo de las suyas, relata ella en su primer encuentro con el cantante. Él fue invitado a una fiesta que había en mi casa. No fue amor a primera vista. Fueron 5 minutos después, afirmó. Al principio no lo conocía y hasta lo confundió con un cantante de salsa. Yo me crié escuchando música americana y le pregunté si era cantante de salsa y él me respondió, si tengo que cantar salsa, la canto. Ella le dio su número de teléfono al ídolo de la música latina en esa reunión. Meses después, él la llamó desde el lugar donde estaba internado por sus adicciones y Sarita lo visitó. El intérprete de 40 y 20 por su parte indica, estaba tratando de reorganizar mi vida y veo el teléfono de Sarita Salazar en la cartera. Era un jueves, la llamé y el domingo ya estaba allí de visita. Me acompañó a la iglesia porque yo dije, Dios mío, si tú me estás mandando a recuperar es por algo. Yo no quiero, pero adelante. 2. Sara tenía dos hijas y estaba divorciada. Las cosas para el artista con Sarita no fueron tan fáciles desde el principio, pues debido a los problemas de adicción que tenía el mexicano, la familia de la cubana tenía sus reservas. Además, ella en aquel entonces estaba levantando sola a sus hijas, Monique y Celine, fruto de su primer matrimonio. Pregúntame la bronca con la familia. ¿Cómo metes aquí al monstruo ese si es un alcohólico, tú sola con tus hijas? A lo que Sara les decía, pues es que no se puede ir a México porque va a volver a beber. Yo aquí lo voy a tener hasta que se componga y ya después que decida a dónde se va, relató el artista en una entrevista con Selecciones. Y me quedé a vivir en medio de la salita, ella en su recámara y las niñas con su nana en la otra recámara. Y así me fui enamorando de ella. Fue una ternura, me empezó a dar de comer. Yo estaba hecho un palo. Que yo me acuerde fue la primera vez que le pregunto a una mujer, ¿quieres ser mi novia? Entonces fue cuando la empecé a presentar como mi novia en todos los medios, recordó el príncipe de la canción. 3. Se casaron en 1995 y la pareja le dio la bienvenida a su hija Sarita. Sarita y José José se casaron en 1995 cuando llevaban 3 años de relación. Y a pesar de que pasaron por momentos difíciles, el amor les permitió salir adelante. El cantante ha expresado una infinidad de ocasiones que la cubana ha sido su ángel de la guardia porque lo ayudó a salir de todas sus adicciones. Yo lo acompañé para que se internara. Yo pensé que iba a ser difícil que dejara de tomar, pero juntos salimos adelante, indicó ella. Una noticia que le dio nuevos ánimos a la pareja fue el embarazo de su hija Sarita. Sosa Salazar. Pues cuando sucedió, el intérprete estaba terminando su tratamiento y eso les dio más fuerzas para salir adelante. El 22 de julio de 1995 reciben a la pequeña Sarita. Es un milagro, dijo la tercera esposa de José José. 4. Sara asumió el manejo de la carrera del príncipe de la canción. Sara no solo lo acompañó en el proceso de recuperación, sino que también se convirtió en su manager hasta que se enfermó en el 2008. El medio artístico no le era desconocido a la actual esposa del ídolo de la canción, pues siempre estuvo en el ambiente al ser nieta de Abel Salazar, actor, productor y director de cine de la época de oro del cine mexicano. Durante el manejo de la carrera de su esposo ha sido la más férrea defensora de su imagen y talento aseguran allegados a la artista. 5. En el 2008 Sara sufrió un derrame cerebral que la tuvo un mes en coma. Fueron 10 años en los que nunca José se separó de mi lado. Destacó la tercera esposa del cantante, quien una década y media después de haber ayudado a su marido con sus problemas de alcohol, le tocó el turno a él de cuidarla, pues ella sufrió un derrame cerebral el 17 de noviembre de 2008 en Acapulco, México. Se nos desvaneció en el aeropuerto. ¡Qué bueno que no la dejaron subir al avión! Se nos hubiera muerto en el vuelo, aseveró José José en una entrevista con María Elena Salinas en el programa Aquí y Ahora. Durante la conversación el artista relató que ellos regresaban de la primera presentación de él tras largo tiempo ausente de los escenarios. Según el reporte del médico que la atendió Roberto de Leo, ésta se encontraba en estado de coma y sus probabilidades de sobrevivir eran menores al 10%. Traía un tubo que le permitía respirar y un ventilador. Venía con alteraciones de presión arterial, con datos neurológicos de un daño severo. De hecho, el coma se mantuvo también por instrucciones médicas aproximadamente 20 días. Sobre ese tiempo, recuerdo a Sarita, me quitaron un pedazo del cráneo y me lo colocaron aquí, en la cadera. Esto permitió que el cerebro se expandiera sin afectar sus partes vitales, explicó su médico a la prensa. Luego de un fuerte tratamiento y las largas terapias, ella se ha recuperado. Por favor no te la lleves, yo podría necesitar tal vez más que nadie, porque ella es mi guía, mi apoyo, mi carrera, mi vida, pidió el artista a Dios. Mientras que Sarita ha dicho que el secreto del amor entre José José y ella está en que siempre se han apoyado el uno al otro y no han permitido que la adversidad nos derrote.